Buenas tardes, amigos y amigas del programa Teciendo a la Mañana. Este es un programa especial, un programa extraordinario, porque tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado es el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, doctor Gustavo Porras, que tenemos el honor de recibir acá en esta red de TVs comunitarias de Brasil, que va a ser transmitido por lo tanto para Brasilia, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis y Recife. También cuenta con la participación de la radio Managua, desde Porto Alegre. Tenemos aquí conmigo, además de mi presencia, haciendo el papel de ancoraje y de ancla, tenemos el periodista Moisés Correa, director de la TV comunitaria de Río de Janeiro, y también el periodista Paulo Miranda, presidente de la TV comunitaria de Brasilia, la capital de Brasil. Muy buenas tardes, doctor Gustavo Porras. Un placer, un honor, una alegría poder hacer ese puente con la Nicaragua sandinista. Buenas tardes, buenas tardes, hermano, hermano, Pablo, Moisés, Beto, hermanos todos, y buenas tardes a todos los televidentes de esta gran red y cadena de televisión comunitaria. Para los nicaragüenses, para los sandinistas y para el gobierno de Nicaragua, realmente es un placer estar en comunicación con tantos hermanos de Brasil y donde hemos tenido mucha cercanía, mucha solidaridad. Queremos agradecerle esta posibilidad. Doctor Gustavo, la primera pregunta va dirigida a los 42 años del triunfo de la revolución sandinista, completado ahora el 19 de julio. ¿Cuál es el balance que se puede hacer y el mensaje que la revolución sandinista, que sigue viva, envía a toda la humanidad en sus sueños, en sus proyectos y en sus conquistas? Claro. Yo quiero, hermano, que estemos claros que la revolución sandinista, el triunfo de la revolución popular sandinista, es la resultante histórica de una lucha del pueblo nicaragüense, de una lucha de siglos del pueblo nicaragüense. Tenemos que recordar que nuestro pueblo primero luchó, como todos los pueblos de América, luchó contra el colonialismo europeo, en este caso en Nicaragua contra el colonialismo español. Después, conjunto con Centroamérica, logramos la independencia y posteriormente, en todo ese proceso, pues fueron apareciendo nuevas situaciones de intervenciones e injerencias. Basta recordar que una de nuestras principales fiestas patrias es la victoria de la Batalla de San Jacinto, donde nosotros enfrentamos al filigusterismo norteamericano, a los filigusteros yanquis. Enfrentamos a William Walker, que incluso llegó a tener la osadía de elegirse como presidente de nuestro país. Es decir, era un yanqui que se dirigió presidente de Nicaragua. Entonces, así podemos traer la historia. Hasta el siglo XX, 1912, nos matan al general Celedón en una lucha de resistencia. Y posteriormente ya vinieron los años de 1927 a 1933, que es la lucha del general Sandino, nuestro inspirador, nuestro guía, nuestro líder, que logra sacar a los yanquis de este país en 1933. En 1934 es asesinado por traición. Los traicionaron a través de la traición, buscando la paz. Buscando la paz, asesinan a Sandino. Pero no sabían que Sandino iba a inspirar a este pueblo hasta llegar a un 19 de julio de 1979 con el triunfo de la revolución popular sandinista. No sin antes una lucha de 19 años del Frente Sandinista, fundado por Carlos Fonseca y otros compañeros. Entonces, cuando vemos 19 de julio y cuando estamos hablando de estos 42 años, estamos hablando de un momento que es la resultante histórica de todo un proceso de lucha del pueblo nicaragüense que cambió realmente la situación de este pueblo, de la historia de este país. Y por eso nosotros, los sandinistas, hablamos de 42 años de revolución y hablamos de etapas de la revolución. Tuvimos la primera etapa en la cual el hermano Beto Almeida ya nos dijo que estuvo por aquí en los años 80, una etapa donde comenzamos a querer llenar las aspiraciones del pueblo nicaragüense y está claro, ese ejemplo es un mal ejemplo para el imperio. Y lo que comenzó a hacer es desarrollar una guerra de agresión que vivimos durante esos 10 años. Posteriormente vino una etapa de resistencia a la restauración somocista. Nosotros le llamamos la restauración somocista, pero era la imposición del neoliberalismo como una nueva forma. y la segunda etapa de la revolución que es desde el año 2007 a la fecha. Entonces, son estos 42 años, no los podemos ver fuera de ese contexto y realmente cambió la historia porque sentó las bases de una nueva Nicaragua, basada en la autodeterminación, el no injerencismo, el respeto al derecho de los nicaragüenses, al derecho a desarrollarnos como país. Ese es el significado, es un significado histórico que queremos transmitir y que está claro que está sometido a la contradicción original porque nunca dejaron de vernos como el pequeño país en el centro de América con una posición estratégica, con un gran valor geoestratégico y además con una distancia de unos cuantos kilómetros entre el Caribe y el Pacífico. Es decir, la posibilidad que siempre vieron del paso del Caribe al Pacífico, dicho sea de paso del Atlántico al Pacífico, pues ya cuando estamos en situaciones más allá del Caribe. Eso es y sigue la lucha. Aquí estamos los nicaragüenses, aquí estamos los andinistas, está el pueblo de Nicaragua resistiendo y continuando la lucha. Ahora en una nueva dimensión, hermanos, por eso yo valoro, los nicaragüenses valoramos esta posibilidad de comunicación porque ahora estamos con nuevas armas en una nueva dimensión enfrentando nuevas estrategias que son armas muy poderosas como es el arma de la desinformación, la mentira y el ataque mediático a nuestro país. Y aquí estamos juntos. Muy bien. Esté con la entrevista histórica con el Dr. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Aquí yo saludo y estoy muy contento de poder hacerles alguna pregunta. Quiero decir que cuando, en la juventud, yo participei, nunca fui a Nicaragua aún, pero pichei mucha rua en el Brasil todo, saludando la revolución sandinista. Beto, usted pase eso para él. Yo quería hacerle la siguiente pregunta. Está claro que la Nicaragua es alvo de una campaña de descrédito por la gran media internacional. ¿Cómo el pueblo nicaragüense reage a eso? Yo le traduzco, Dr. Porras. Él dijo que en la juventud ha pintado muchas paredes en defensa de la revolución sandinista. Y que nunca fue a Nicaragua, pero siempre ha soñado en la defensa de las ideas de la revolución. Y la pregunta que hace es que está muy claro que Nicaragua es hoy alvo blanco de un ataque mediático, de una gran media corporativa internacional. ¿Cuáles son los impactos que esos ataques han tenido internamente en el pueblo de Nicaragua, en la sociedad nicaragüense? Claro. Esto nos remonta... Bueno, en primer lugar me siento muy contento y emocionado de que el compañero Moisés Correa haya participado en este proceso de defensa de la revolución que se da en todos los países, aunque no hayamos tenido la dicha de que estuviera en nuestro país. Pero de corazón estamos juntos, estamos luchando. Realmente esta nueva situación del uso de los medios, de los grandes medios que hacen conexión con el uso de las redes y con el uso de plataformas para desprestigiar, para desacreditar y para mentir alrededor de determinados temas, esto nos pone o nos impuso un reto. Y esto me lleva necesariamente a hablar para que el pueblo de Brasil que nos está viendo y todos, recordemos, me lleva a hablar de lo que sucedió en el 2018. Se fueron creando desde tres años. Claro, cuando uno va para atrás y vuelve a ver, se fueron creando una cantidad de plataformas, se crearon grupos de los diferentes redes sociales, grupos de Facebook, grupos de Twitter, etc., de todas esas redes sociales, y fueron desarrollando cierto grado, o un grado importante de fidelidad de los usuarios de estas redes. Claro, ustedes hacen una red que se compran y se venden cosas, y a través de ellas comenzar a trabajar, pues se dan esas transacciones y significa que si efectivamente se ofrece algo que se encuentra, es que es una red que tiene algún grado de credibilidad. Pero la intención, el desarrollo, el financiamiento, el mantener eso, el crear robots lo suficientemente, en cantidad suficiente para multiplicar unas noticias falsas, se fue probando, se fue practicando, y yo recuerdo que la primera prueba ni siquiera fue, como la conocimos nosotros, con el caso del incendio en la Reserva Indio Maíz, que comenzó un ataque brutal en términos de medios, diciendo que el gobierno sandinista no estaba haciendo nada para proteger la Reserva Indio Maíz. La primera prueba le hicieron con una situación de un secuestro de un niño en una zona de nuestro país, fronteriza con Honduras, en Chinandega, y comenzaron a crear pánico, diciendo que el secuestro que se había hecho, que al final resultó que no era porque el niño andaba con unos familiares, era para hacer tráfico de órganos. Se dieron cuenta que eso impactó, hermanos, se dieron cuenta que eso impactó tanto, porque al día siguiente la asistencia a los colegios se redujo en un gran porcentaje, en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque el padre de familia tuvo miedo, tenía miedo que su hijo fuera a la escuela en medio de esas circunstancias, y aunque después se haya aclarado, la policía haya explicado de cómo se había dado la situación, y todo ya no era posible. Es decir, tardó en que la gente recuperara la confianza. Eso inmediatamente nos dimensionó cómo pueden ser usados. Después estas redes y estas situaciones, porque además con un gran medio o un medio escrito y tirando noticias internacionales, pues se completaba todo el ciclo y el impacto en el estado de ánimo de la gente. Después se dio lo de Indio Maíz, el incendio, y después ya vino lo relacionado con el INSS. Y cuando se da la primer protesta, que es una protesta, como todas las protestas, organizadas, puestas, en acción, impulsadas, etcétera, estas mismas redes fueron usadas para anunciar un muerto, la muerte de un estudiante que no existió, que fue el día 18. Si ustedes revisan, el día 18 de abril no hubo ningún fallecido, pero sí, en las redes apareció la noticia de que había fallecido un estudiante, no fallecido, de que el gobierno, que la policía había asesinado a un estudiante, que no existía, era una noticia falsa. Pero naturalmente que impactó en el sentimiento, en el pensamiento, y creó una reacción que después desencadenó, con un plan bien establecido, situaciones que fueron explicadas. A propósito, me estaba acordando con lo que decía el compañero Beto, yo personalmente le expliqué a la gente de la CIDH esta cosa. No, ahí había una predisposición clara, de entradita no había investigación, lo que había era ya una sentencia dada, y cumplieron su misión. Es decir, no aceptaron ninguna explicación y ellos traían un norte establecido. Ahora, todo esto, hermano Moisés, naturalmente lo que generó fue una situación de inestabilidad emocional, de opiniones en un primer periodo de mucha confusión, realmente de mucha confusión, y naturalmente de contradicciones en el seno de la población. Porque había una gran trampa. La gran trampa, y yo no me canso de expresarlo, era que el gobierno, y no solo el gobierno, que los sandinistas, que estamos, digamos, acostumbrados a defendernos, es decir, son años, es historia de luchar en cualquier circunstancia, reaccionáramos, ¿verdad?, en una forma explosiva, y diéramos como resultado que esas noticias falsas se transformaran en una realidad. Y entonces diera como resultado víctimas, muertos, porque entonces te estaban dando la gran noticia falsa de los fallecidos y lo que querían era transformar en realidad. Y ahí es donde viene la cohesión del sandinismo, la importancia de la visión de un líder, y el comandante Daniel y el Frente Sandinista digo, aquí tenemos que estar fríos, no podemos salir, debemos de evitar, es más, en este país se demostró que eso era, la correlación de fuerza a favor de ese golpe era ínfima, porque en este país la policía pasó encerrada durante más de un mes, casi dos meses, encerrada la policía, es decir, acortelada, y no hubo lo que se esperaba, lo que decían, lo que se esperaba. Eso nos permitió ir demostrando que el pueblo fuera agarrando confianza y ir demostrando cuál era la verdadera intención de toda esa enorme falsedad. Claro que nos impactó, claro que nos golpeó, golpeó al pueblo, pero vio esas terribles imágenes, porque además el otro objetivo del uso de esta situación, del uso de medios en forma agresiva, irracional, de concepibilidad de falsedad, era meter pánico. Hermanos, y realmente, en un país donde teníamos diez años de tranquilidad, de paz, o más de diez años, nosotros venimos de una guerra que terminó en el 90, que fue acomodándose en nuestro país a una nueva situación y no habíamos tenido mayores conflictos. Y los últimos diez años habían sido de paz, de tranquilidad, de trabajo, con un crecimiento de 5.1 promedio anual en nuestra economía. Entonces, en ese país que de pronto se dieran todas estas cosas y vieras en las redes, en los teléfonos, en todos los aparatos, ¿cómo nos quemaban hermanos nuestros? ¿Cómo asesinaban hermanos nuestros? Porque los quemaban vivos. Y eso, esos los medios, los grandes medios, nunca los sacaron. Eso, la CIDH, nunca dijo nada. Se les demostró, ahí están los videos, aquí están las demostraciones, aquí están, aparecían las personas diciendo ¿por qué me meten ahí en esa lista de muertos si aquí estoy, aquí estoy vivo? Eso es una mentira. Aparecían y se lo aparecían diciendo a Paula Brau y a la CIDH, aquí estamos vivos, ¿por qué nos meten en esa lista? No, es que el plan estaba trazado, el objetivo está trazado. Entonces, el impacto que tuvo el uso de los medios, y claro, y la condena de los grandes medios, corporativos, fue la condena total, porque, claro, esto, te mantienen a su sobre todo, y en el mundo, había solo un culpable, y en el mundo, había, había que responsabilizar, cosa que vimos hace poco, también, recientemente, una nueva edición, con nuestros hermanos cubanos, en el mundo había que responsabilizar a alguien, ¿a quién? Al objetivo, y el objetivo era la revolución popular sardinista, eran los sardinistas, era Daniel, ¿verdad? Como, evidentemente, el objetivo, en el caso de Cuba, es la revolución cubana, es decir, aquí hay nadie, dice, que son 60 años de bloqueo, yo admiro, y recuerdo, son 60 años de bloqueo, y cómo es posible que vengas a decir a esta hora, de que es el gobierno el culpable, igual hicieron con nosotros en la propia situación, entonces, el impacto fue muy grande, realmente es criminal el uso de los medios en esta forma, es imperdonable, y en este pueblo, y la revolución logró, con mucha inteligencia, con la conducción del frente sardinista, y con el comandante Ortega al frente, con mucha paciencia, ir poco a poco, poco a poco, restituyendo, buscando la senda de la tranquilidad, la paz, y ahora nos enrumbamos nuevamente en la senda del crecimiento económico, y nos enrumbamos nuevamente en la senda de la paz, porque la paz, realmente, en Nicaragua, es el principal objetivo, la principal reivindicación de todo el pueblo nicaragüense, por la paz en que luchamos, esa es la verdad, es la verdad, es un pueblo sometido a una dictadura de 40 años del somocismo, donde nos mataban a los que éramos jóvenes en ese tiempo, o teníamos que andarnos escondiendo, luchamos en una guerra de liberación de 50 mil muertos, luchamos contra una guerra de agresión de los yanquis, fueron otros 50 mil muertos, y continuamos luchando, entonces la paz es el mayor anhelo, el mayor anhelo, y por eso nosotros no podemos resolver nada de las situaciones que se nos presenten con la violencia, si no tiene que ser búsqueda de la paz, eso sí, la paz tiene que estar acompañada de las leyes, de las leyes y el orden, claro, lo que buscaban era eso, romper el orden y romper las leyes, porque precisamente para eso es un golpe de Estado, ellos pretendían hacer un golpe de Estado para romper el orden constitucional y echar al traste todo, pero fue enfrentado, de tal forma que este, desde el inicio de la revolución este pueblo no es el mismo, y después del 2018 tampoco es el mismo, porque el 19 de julio Moisés, el 19 de julio Pablo, el 19 de julio de el 2018 fue un nuevo triunfo, nosotros triunfamos contra el somocismo en el 19 de julio de 1979 y en el 19 de el 2018 triunfamos contra el golpismo, es decir, volvimos a triunfar frente a la intención del gobierno norteamericano de destruir la revolución popular sandinista y el ardor sigue Pablo, Moisés, hermanos que nos miran, el ardor sigue, Beto, ¿cuál es el ardor? los derrotamos a los yanquis en 1856, los pusimos en jaque a pesar de que con la nota Knox en 1909 sacaron al general de la revolución liberal, a Zelaya, pero estaba ahí generales liberales, no estamos hablando, Sandino no existía, no había nacido, estaba luchando y venciendo, después Sandino lo sacó de este país en 1933 y después el frente sandinista cambia la historia de Nicaragua con la revolución popular sandinista, en el año 1900 entre el 88 y el 90 se da otro triunfo porque nosotros logramos derrotar a la junta que era el instrumento de la intervención norteamericana en ese año y llegar a los acuerdos de esquipulas para llegar al 90 donde se dieron las elecciones y el frente sandinista por primera vez en historia de Nicaragua es el partido político que reconoce una derrota electoral y entrega el gobierno por unos resultados electorales y después entramos a luchar contra todo ese mar de medidas que nos vino encima porque en Sudamérica pues ya desde tenían 10 años de estar las medidas neoliberales avanzando nosotros las recibimos de un solo como una medicina que nos la dan de un solo en vez de darnos una vez una dos veces al día por 10 días nos dieron todas juntos en un solo día lo recibimos eso en 1990 en adelante con la señora Chamorro de presidente y quisieron quitar todas las conquistas y no pudieron el pueblo con Daniel luchó en las calles luchamos en las calles ahí aparecieron nuestras organizaciones el Frente Nacional de los Trabajadores de la Unión Ahora Social luchando en las calles junto con el Frente Sandinista hasta que volvimos con aquella frase acuérdense aquella frase profética del comandante Ortega que dijo el Frente Sandinista va a regresar por la vía de los votos y así lo hicimos las elecciones del 2006 regresamos en el 2007 y los derrotamos nuevamente en el 2018 y los vamos a derrotar el 7 de noviembre el 7 de noviembre los vamos a derrotar y seguramente tienen preguntas alrededor de los aspectos estos de las elecciones y vamos a dejar Bueno vamos a escuchar ahora el periodista Paulo Miranda que es presidente de la TV comunitaria de Brasília Paulo Miranda adelante Presidente mucho gusto en conocelo gracias por tu presencia en nuestra tela de televisión en Brasil y me preguntas la siguiente ¿cuál su opinión sobre la importancia de la Tele Sur en canal de televisión que existe desde julio de 2005 y también de las TVs comunitarias radios comunitarias en Brasil Argentina Perú Bolivia Venezuela Cuba para garantizar la revolución sandinista gracias gracias Pablo gracias por la pregunta porque me permite sacar desde dentro de mi pensamiento y de mi corazón el agradecimiento que tener un canal de agradecimiento hacia la los medios de comunicación que acompañan a los pueblos y que permiten romper ese terrible bloqueo y aislamiento ahora nosotros entendemos que cuando leemos la historia y leemos los escritos del general Sandino Sandino siempre buscó andaba buscando cómo romper el aislamiento claro en aquellos tiempos lo hacía a través de cartas que mandaba cartas comunicaciones viajes que salía a buscar comunicación a decir su verdad y lograba romperlo y claro tenía personas personajes históricos a su lado batallando junto a él incluyendo Faraundo Martí buscando cómo romper todo ese todo ese bloqueo y ahora parece mentira con toda la capacidad tecnológica existente el bloqueo sigue el bloqueo a la verdad continúa y los grandes medios mantienen ese bloqueo permanentemente los bloquean con información bañan con la información falsa con la información digamos manejada con información reconstituida para sus intereses bañan el mundo entero y vos te quedas sin vos y ahí en medio de todo eso hay un faro de luz donde los pueblos y los sobre todo los pueblos de Latinoamérica y del Caribe nos vemos nos encontramos es Telesur realmente es Telesur y ahí comenzamos a oír cómo se van multiplicando las ideas cómo cómo se rompen y estaba cómo se rompen esos terribles mentiras impuestas a través del viejo principio fascista pues de miente 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 y algo queda y eso ese principio sólo se puede romper con la verdad y para decir la verdad para romperlo con la verdad vos necesitas alguien que diga la verdad y yo estaba viendo precisamente ayer Telesur ese es un programa que han venido repitiendo sobre los acontecimientos últimos en Cuba y y estaba viendo que realmente es decir está clarísimo es el mismo el mismo formato la misma estrategia las mismas armas que han utilizado con nuestras revoluciones y con nuestros países y entonces la única forma que tenés es quien divulga quien dice la verdad quien descobija la realidad de lo que pasa y por eso aprovecho esto a mí me parece que eso es ese papel de Telesur eso es vital para los pueblos que luchan por su independencia por su soberanía es vital y ya no digamos y quisiéramos realmente tener la posibilidad buscar la posibilidad de ir creando y eso ya es una cosa que se los quiero dejar planteado una comunicación porque creo que estas televisiones comunitarias estas redes de televisiones comunitarias nos pueden servir enormes sobre todo en los países así como ustedes y en los países pequeños como el nuestro donde eso nos puede permitir llegar a mucho más hermanos mucho más compañeros mantener la verdad totalmente posesionada es necesario y esto que estamos haciendo aquí realmente para mí es una batalla que vamos a ir a ganar una batalla que vamos ganando una batalla por la verdad que vamos a ganar en todos los televidentes eso es lo que necesitamos hacer aquí hay cosas que que nadie las dice solo nuestros hermanos nuestros compañeros solo medios de difusión y televisoras que tienen un interés comunitario un interés popular un interés de la verdad eso es lo único que nos puede ayudar y realmente eso es importante y necesitamos multiplicar estas experiencias que ustedes tienen y sin duda pues nosotros como aprovecho estoy emocionado porque aprovecho la oportunidad para el reconocimiento y más que me di cuenta que aquí también hermanos que han sido fundadores de Telesur es decir darles el agradecimiento por parte del pueblo de Nicaragua por parte del Frente Sandinista por ese apoyo por la lucha por la verdad que la lucha la 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 el gran un gran tesoro de la revolución es la verdad es la verdad por eso nos atacan con la mentira porque nosotros ganamos con la verdad nosotros tenemos que avanzar en la verdad y claro la verdad duele si yo digo que los el gobierno de los Estados Unidos es el que provoca mayor desestabilización y muerte en el mundo eso es una verdad que puede ser cuantificada que puede ser demostrada pero es una verdad que duele y entonces se bloquea se cambia se tergiversa y nosotros tenemos que seguir luchando por esa verdad hermano gracias de verdad gracias a ustedes presidente quisiera saber su opinión sobre el tema integración latinoamericana porque hay marchas pero hubo contramarchas también pero es importante que informe porque si hay mucha sonegación mucho silencio sobre la realidad socioeconómica de Nicaragua que no se conoce acá bien en Brasil y por eso queríamos saber cómo está el desarrollo social económico humano de Nicaragua las condiciones de producción porque vimos recién que Nicaragua mandó una ayuda importante para Cuba en ese momento de dificultad cuál es la situación actual socioeconómica de Nicaragua bueno hermanos es importante decir con firmeza de que nosotros hemos retomado el rumbo de nuevo el rumbo que traíamos hacia el desarrollo hay que recordar que nuestro país es un país pequeño un país fundamentalmente agrícola este país tiene 6 millones y algo de habitantes un país muy pequeño ahora tenemos más de 130 mil kilómetros antes teníamos 130 mil pero después del fallo de la corte nos regresaron una parte de nuestro territorio y hemos aumentado y ha sido un país que la revolución popular sandinista cambia totalmente la realidad del país ¿por qué? porque a los pocos años nosotros pasamos de tener más del 40% de analfabetismo a pasar a un 12% de analfabetismo eso es lo que estamos hablando con la jornada nacional de alfabetización la campaña nacional de alfabetización en los años 80 entonces eso cambió radicalmente la situación nuestro país comenzó a desarrollarse en los primeros años después de 1979 hasta el punto de que este país pasó en este país solo había un máximo de 6.000 trabajadores de la salud en todo el país y nosotros comenzamos con la revolución pues comenzó a crear escuelas de enfermería abrió facultades de medicina no solo era la de León que había antes que es en el occidente del país una de las ciudades más grandes sino que también en Managua y comenzó duplicamos y después al final del periodo de los 10 años de los años 80 terminamos con 21.600 trabajadores de la salud eso fue lo que entregamos es decir multiplicamos por más de 3 3 y algo el número de trabajadores eso cambió totalmente las condiciones de salud de nuestro pueblo a pesar de la guerra de agresión este es un país que en medio de la guerra de agresión a un precio de los dólares de los años 80 pues de 1980 ochenta y tanto a dólares constantes de 1980 comprábamos 60 millones de dólares de medicamentos en esta población que es bastante pequeña ese era alto y esos los costos del medicamento en ese tiempo eran más bajos que ahora fue relativamente más bajos entonces fue cambiando la situación a pesar de una guerra de agresión brutal Pablo vos te acordás y perdóneme que le hago a Beto digo vos te acordás porque le hago la referencia a Beto por la referencia de que estuvo por esto pero todos ustedes que han sido seguidores de nuestra revolución se acuerdan que no nos hicieron nos bloquean totalmente pero no es que nos bloquearon simplemente nos minaron los puertos nos pusieron minas en los puertos para que no vinieran barcos nos atacaron y nos destruyeron los almacenes almacenamientos de combustible tanto en Puerto Sandino como en Corinto es decir es una guerra brutal y yo no sé dónde tienen la moral que no tienen moral acuérdense que toda esa guerra que ellos financiaron que ellos empujaron la hicieron con dinero provendiente de las operaciones de narcotráfico es decir eso lo tiene que saber el pueblo cuando cuando un gobernante norteamericano cuando un ya que habla tenemos que saber que detrás de esa palabra están todas las mentiras es decir ellos agarraban el dinero de las operaciones de tráfico de drogas y con eso financiaban las contras nicaragüenses las contras nicaragüenses que no era más que habían campesinos muchos de ellos que ahora están con el frente sandinista aliados del frente sandinista como es el partido de la resistencia nicaragüense que es aliado del frente sandinista ¿por qué? porque al fin y al cabo se dieron cuenta de la utilización y de la manipulación entonces es muy importante que estemos claros de que este país nos lo dejaron destruido el somocismo comenzamos a reconstruirlo y nos lo destruyeron los yanquis con su guerra de agresión y seguimos trabajando y lo terminaron de saquear los gobiernos neoliberales porque a pesar de la revolución hermano a pesar de la guerra de agresión la revolución mantuvo la educación gratuita los 10 años de los años 80 hasta 1990 mantuvo la salud gratuita y con el medicamento gratuito mantuvo funcionando a pesar de todo el ataque y después en el 90 entraron la entró la señora Chamorro con todo el neoliberalismo y para que tengan una idea para muestra un botón además de que las escuelas dejaron de ser gratuitas inventaron una modelo que debe ser en todos los países que lo hicieron porque eso es lo que pasa un modelo de autonomía escolar es decir la escuela era autónoma y que era autonomía escolar simple y sencillamente que no ya el presupuesto nacional no daba a la escuela sino que la escuela tenía que recoger para mantenerse eso significa cobro eso significa que los padres comenzaron a tener en ese tiempo una sensación por primera vez una sensación que no habían tenido que es que si no daban lo que le llamaban cooperación que era el pago no le daban las notas y sacaban a los niños del colegio de la escuela ese es el neoliberalismo y solo para comparación nuestro país en ese tiempo en los años 90 comenzó crecíamos teníamos una tasa de natalidad de las más altas de América Latina nosotros crecíamos entre 3.6 hasta comenzamos con 4% el crecimiento de la población y después mantuvimos 3.6 imagínense que el número de trabajadores de la salud que les mencioné nunca se me ha olvidado porque fue exactamente lo que recibimos en el 2007 21.600 trabajadores era la nómina del ministerio de salud que entregó la revolución en 1990 21.600 trabajadores fue la nómina que recibió la revolución en su segunda etapa en el 2007 es decir no hubo crecimiento de trabajadores por lo tanto también desaparecieron las escuelas de enfermería desaparecieron todo lo que era estatal claro se mantuvo una producción de recursos humanos privadas para que trabajaran privadamente y realmente lo que hubo fue un desamparo fue un desamparo porque el gasto público de salud para que veamos qué significó esto el gasto público de salud promedio en los últimos tres años del sandinismo para todos nuestros oyentes nuestros televidentes fue equivalente en dólares constantes a 135 millones de dólares anuales son cifras pequeñas para países pequeños pero importantes 135 millones de dólares anuales en el gasto público en los últimos tres años el promedio de los últimos tres años de la revolución la señora chamorro en 1990 en un año lo redujo a 70 millones de dólares se imaginan lo que significa que se redujo el presupuesto de salud a la mitad de un año al otro esa es la medida neoliberal eso es como que nos quitaran el presupuesto de nuestra casa cualquier cualquiera de nuestras casas a la mitad es decir la mitad de la luz la mitad del agua la mitad de la comida la mitad de los medicamentos fue brutal y comenzamos a volver a enrumbar hasta llegar al 2007 entonces ¿por qué toda esta explicación? para que tengamos una idea que entre el 2007 y el 2009 se sentaron las bases para comenzar a crecer en términos económicos entonces ¿qué se sentó? se fue lo primero que se hizo fue mejorar todo lo que era la cobertura eléctrica eso fue lo primero que hicieron sin tener electricidad sin tener energía no hay forma de desarrollar un país eso lo sabemos todos pero lo que no sabía lo que no sabe la gente lo que no sabemos porque no lo dicen es que los andinistas encontramos en la segunda etapa apagones de 12 horas diario es decir nosotros teníamos efectivamente solo un promedio de 12 horas de aporte de energía esa era y se apagaba de pronto y gracias y ahora vuelvo a pensar en Telesur gracias lo primero que sucedió fue que gracias al comandante Hugo Chávez vinieron las primeras plantas para compensar y que no hubieran apagones plantas de emergencia unas grandes plantas que usan búnker plantas que que son de energía de combustible pues pero eran necesarias y comenzamos a estabilizar y se comenzó y comenzó el comandante Daniel a trabajar para ir cambiando la matriz energética y ahora tenemos 99 y algo de cobertura 99% de cobertura de energía en el país y de la cual la matriz ha venido cambiando y tenemos más del 60% un poquito más del 60% con energía renovable es decir venimos cambiando la matriz y eso nos permitió que en todo ese periodo antes del 2018 creciéramos un promedio de 5.1% anual por 10 años eso crecimos 5.1% anual y salimos mucho más rápido que todos los países cuando hubo aquel desplome cuando se dio los casos de la crisis del 2008 y toda esa burbuja que los sistemas capitalistas tienen entonces salimos mucho más rápido y llegamos al 2018 llegamos al 2018 con una estabilidad económica con esos niveles de cobertura las carreteras de Nicaragua son las mejores carreteras de Centroamérica hoy el hermano esto usted puede acordar como eran como nos dejó la guerra era un desastre era oscuro este país es decir ahora es un país muy bonito claro yo lo siento lindo son nicaragüenses sin duda pero pero noto la diferencia las carreteras son buenas y vamos avanzando ah pero nos 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 montaron nos montaron una guerra de nuevas dimensiones donde no necesita una una correlación de fuerza mayoritaria lo que necesita una correlación en términos del baño de medios de noticias falsas y de medios de comunicación brutal que esa es en una nueva forma miren fueron casi si mal no recuerdo en las dos semanas anteriores al 18 de abril del 2018 fueron más de 120 o 150 millones de mensajes ¿verdad? bañados de de correos twitter etcétera bañando nicaragua bañando fueron la mayoría salidos de los estados unidos méxico guatemala y colombia esos eran los orígenes de los mensajes los twitter la noticia falsa todo claro porque es toda una red que se reproduce ustedes saben mejor que yo porque son especialistas en esto entonces ahora nosotros vamos de nuevo y este año estamos haciendo vamos ya a alcanzar el 4% nuevamente de crecimiento después de que después del 2018 las pérdidas fueron muy grandes pues destrucción muerte paro de la economía es decir muy grandes las pérdidas y además nos asesinaron a hermanos nuestros los torturaron y todo pero este país se recuperó está recuperándose va adelante pero eso sí nosotros no podemos hermanos y ahí donde les pedimos que nos comprendan nosotros no podemos ceder no podemos dar para atrás ni un centímetro en lo que es la defensa de la soberanía el derecho a la autodeterminación y el principio de no ingeniería extranjera no podemos es decir esas deben de ser las bases sobre el nuevo acuerdo que se puede tener con cualquier país con cualquier con cualquier imperio nosotros para nosotros no hay grandes y pequeños lo que hay es pueblos del mundo que podemos hermanarnos pero esas bases son las que nos deben de sustentar y ahí vamos vamos creo que este año con la gracia de Dios está un invierno que no ha sido ni muy fuerte y tirando un poco escaso pero no ha sido sequía y vamos a producir y gracias a Dios somos productores de alimentos y sobre todo y con esto termino desarrollar termino pues esta parte siempre con ustedes lo que quieran este desarrollando un modelo propio de económico un modelo basado en economía familiar comunitaria asociativa una economía eh nuestra propia la economía de nuestros ancestros nada más que aplicando la tecnología y entonces vos ves que bonito y seguramente ustedes tienen esa experiencia como las familias van desarrollando sus propios modelos de negocio sus propios y ahí utilizan bien la tecnología para ofrecer y hacer los intercambios entonces se utiliza muy bien la tecnología más bien la tecnología para el uso racional y el desarrollo del ser humano y ahí vamos y por eso es que tenemos posibilidades y no solo porque tengamos posibilidades tenemos la obligación de responderle a nuestros hermanos si esos hermanos cubanos 60 años de bloqueo y nunca dejaron de apoyar al pueblo a cualquier pueblo del mundo que lo necesitara hasta los pueblos donde los gobiernos eran o han sido enemigos de ellos leoro les recuerdo que para el terremoto de Managua en 1972 donde el gobierno era el gobierno somocista que había prestado el territorio nicaragüense para la invasión de Bahía de Cochino que salió de Puerto Cabeza los primeros que vinieron y que pusieron un hospital de campaña en esta nuestra Managua fueron los hermanos cubanos eso no se puede olvidar nunca y por eso tenemos que estar ahí presente muy bien presidente nos sentimos acá entre hermanos entonces le consulto si podemos hacer más dos preguntas una de Moisés y otra de Pablo puede ser? claro lo que usted quiera lo que usted quiera o Beto yo estoy sugeriendo que usted haga la pregunta porque nosotros estamos caminando ya para el cerramiento y yo creo que usted podría hacer el cerramiento para él hacer las últimas palabras lo que usted cree podríamos tener otra oportunidad estoy muy agradecido ok presidente me pedimos de común acuerdo acá de común acuerdo estamos muy contentos le agradecemos mucho por esta extraordinaria oportunidad de entrevistar un hombre de su responsabilidad de su historia de su trajetoria para los canales comunitarios que enfrentan la pelea con los grandes grupos corporativos que mienten contra Nicaragua contra Cuba contra Venezuela y vamos agradeciendo y le pedimos que haga sus últimas palabras con ese balance de ese diálogo por lo cual somos muy gratos y queremos seguir manteniendo un diálogo de cooperación informativa la información que libera la información que integra Latinoamérica la información que busca la soberanía informativa cultural usted tiene la la palabra para hacer el cierre ok había entendido que iban a hacer dos preguntas y que las iban a hacer en una sola vez o yo 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 abriro mano abriro mano entiendo lo que significa el tiempo en televisión pero ahí me disculpan porque me emocioné mucho y me extendí pero es que yo quisiera transmitirle todo lo que tengo y hacer hacer poder aprovechar esta oportunidad pues y ojalá no sea la única ni la última sea mucha bueno no quiero agradecer realmente darles la miren cuando yo les agradezco primero la confianza y la disposición de apoyar y de creer en la revolución popular sandinista lo han tenido siempre porque ustedes han sido acompañantes permanentes militantes más bien de esta revolución sandinista y por consiguiente de la revolución latinoamericana creo que es muy importante estas oportunidades y se las agradezco y tenemos que hacerlas como más sistemáticas nosotros podemos transformarnos mantener esta comunicación y ustedes me dicen esta asamblea estos locales todo estaría a la disposición de ustedes y siempre con la coordinación con cancillería la coordinación con el frente lo que ustedes necesiten a quienes ustedes necesiten que estén ante ustedes ante sus televidentes nosotros encantados además se vuelve una necesidad como lo dijimos al principio necesitamos transmitir lo que está pasando necesitamos por eso nos emocionamos tanto porque necesitamos decir lo que nosotros consideramos y lo que es la verdad en nuestro país entonces yo les agradezco les agradezco a todos esto es una enorme oportunidad llegar a Brasilia a Rio de Janeiro a Puerto Alegre y en Puerto Alegre hay una radio que se llama Managua 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 es un nombre indígena aquí Managua también significa que está rodeada de agua nosotros en Managua nuestra capital entonces realmente esto es importante para nosotros agradecerles y decirles tengan seguridad que esta revolución es firme es real tiene que ser verdadera es la única forma que aguante un embate como el que tuvimos en el 2018 con todo el baño de las mentiras con toda la fuerza del imperio y ahí estamos continuamos avanzando y vamos a luchar con nuestras leyes y con nuestras verdades y para que nos ayuden a divulgar en este país hasta el día de hoy hasta el día de hoy o hasta el día de ayer más bien 28 ayer fue 28 no entre el 28 y el 2 son las inscripciones de los candidatos al próximo contienda electoral o sea que hasta el día de ayer que coincidió con el el aniversario el natalicio de nuestro comandante Hugo Chávez ayer hasta el de tal forma de que antes de cualquier inscripción no no nos dejemos de llevar por las mentiras de que los que están presos son candidatos están presos los candidatos cal candidato en este país hasta ahorita los que están presos son delincuentes son delincuentes de los que participaron en el 2018 de los que financiaron en el 2018 pero nosotros ya eso lo dejamos atrás sin embargo se les identificó y eso hay que divulgarlo se comenzaron a adaptar los hilos y se identificó que querían repetir la historia del golpe del 2018 el 7 de noviembre querían hacer la boliviana con todo el proceso electoral para desacreditar el proceso electoral y dar un golpe de estado eso no se puede permitir el pueblo nicaragüense así que la gran máxima que tenemos lo que el yanqui diga como una verdad hay que verlo y leerlo al revés ellos siempre están con la mentira porque siempre están al acecho de nuestros países de nuestros territorios de nuestras posibilidades así que hermanos muchas gracias gracias muchas gracias Gustavo Torras fue realmente una aula muy extraordinaria para nosotros una entrevista histórica queremos agradecer también la embajadora de Nicaragua en Brasil Lorena Martínez que ha facilitado esa posibilidad de tenerlo acá para nuestra audiencia y saber esta realidad que los medios de Brasil ocultan sonegan desinforman pero es una realidad una revolución que avanza que se confundía con el voto popular eso es muchísimo importante muchas gracias mucho obrigado presidente Gustavo Porras adelante hermano adelante chau 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 gracias muchas gracias chau